En tu palabra confiamos. Mente, voluntad y corazón. Evangelio y homilía del día. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, ahora me voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? No es, sino que por haberos dicho esto, la tristeza os ha llenado el corazón. Sin embargo, os digo, es la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el paráclito. En cambio, si me voy, os lo enviaré. Y cuando venga, dejará convicto al mundo acerca de un pecado, de una justicia y de una condena. De un pecado porque no creen en mí, de una justicia porque me voy al Padre, y no me veréis. De una condena porque el príncipe de este mundo está condenado. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy, queridos hermanos, podemos encontrar tres aspectos importantes en nuestra vida de fe. Fe, contemplación y obediencia. Cuando el Espíritu Santo desciende sobre la tierra, divide al mundo en dos, como un cuchillo, las. Quienes lo acogen son de Cristo, quienes lo rechazan son del mundo. El Espíritu santificará al cristiano, pero también dejará convicto al mundo acerca de un pecado, de una justicia y de una condena. Lo dice expresamente el Evangelio. De un pecado porque no creen en mí. En el alma del cristiano, queridos hermanos, sin embargo, infundirá la fe, y con ella, la vida eterna. Dice el Señor que de una justicia, porque me voy al Padre, y no me veréis. El mundo queda a oscuras, porque Jesús es la luz del mundo, y quien no lo mire a él, solo verá muerte. En el alma del cristiano, sin embargo, Jesús se manifiesta a través de su Espíritu, y todo lo llena de luz. También habla de una condena, porque el príncipe de este mundo está condenado. Al obedecer los caprichos de la carne y del corazón, queridos hermanos, el mundo es arrastrado, arrastrado al infierno por el demonio. El cristiano, sin embargo, obedece en todo al Espíritu, y así es llevado al paraíso. Por tanto, fe, contemplación y obediencia, y con ellas, caridad, amor de Cristo en el alma del santo. Cuando el Espíritu descienda sobre la tierra, acoge lo querido hermano y hermana, y vivirás. Para reflexión personal, tenemos el mismo miedo y preocupación de perder a Jesús, del que tenían los discípulos. ¿Te dejas conducir por el Espíritu paráclito, que te lleva a identificar con verdad el error del mundo, y te ayuda a adherirte a Jesús, y te conduce a conocer la verdad sobre ti mismo? ¡Feliz día! ¡Feliz día!